Y hablamos ahora del caso de una mujer cuya madre tiene una discapacidad y necesitaba urgentemente utilizar su auto para atenderse. Lo llevó a vender y la estafaron. Uno de los informes de Gonzalito. Presten atención a todo lo que pasó. Aquí estamos en la zona de Avellaneda. Fíjate lo que es el cartel de bienvenida casi, te diría, al municipio. ¿Comprás o vendés tu auto? ¿Para qué era el dinero? Para mi mamá, es el único capital que tiene. Ella es una persona discapacitada y necesita el dinero. Espera, espera, que no se nos vayan. ¿Por qué se van? Perdón, buen día. ¿Por qué la corrida? ¿Pero por qué el correr? ¿Qué pasó? ¿Podríamos salir por esta puerta? Porque aquella está cerrada. Me estoy grabando, te rompo toda la cámara, te lo juro. ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir? Llegamos a la ciudad de Avellaneda porque, lamentablemente, evidentemente, por desgracia, aquí hay un problema. Estamos con sobrina y tío. Tío y sobrina, ¿correcto? Correcto. ¿Qué es lo que ha pasado? Contame. Bueno, mi mamá dejó un auto en la concesionaria GTM. El auto lo dejamos el 2 de abril, lo vendieron a los 20 días. ¿Cómo sabés vos que vendieron el auto? Porque pedí un informe de dominio y el auto está transferido desde mayo. O sea, vos fuiste a una concesionaria. Tuviste una entrevista con un empleado de la concesionaria, con el dueño de la concesionaria. ¿Con quién? Con Tobías. Con Tobías. ¿Quién es, Tobías? ¿Un vendedor? Un vendedor. Vendedor. Y él nos dijo que, por contrato, a los 20 días hábiles de vender el auto, nos iban a abonar la totalidad. ¿Qué auto era? Un Ford Focus. Es, en realidad, que ahora está a nombre de otra persona. Correcto. Un Ford Focus. ¿Ford Focus qué modelo? 2013, modelo 3. Ford Focus 3. ¿Cuánta plata te deben? 8 millones 100 mil pesos. 8 millones 100 mil pesos. Hace un mes y medio atrás eran 8 mil 100 dólares. Exacto. Porque estaba ahí. Ahora son menos dólares, porque el dólar se fue, se ha disparado. O sea, vos has perdido 2 mil dólares. Tal cual. Y no sé cuándo lo van a pagar. ¿Para qué era el dinero? Para mi mamá. Es el único capital que tiene. ¿No era para comprar otro auto? No. ¿Qué problema tiene tu mamá? Ella es una persona discapacitada y necesita el dinero. O sea, vendieron el auto para darle una mejor calidad de vida a tu mamá. Exacto. Por lo que estuve investigando acá, la producción, que es espectacular, es un funcionario que tiene cierta publicidad, que inspira cierta confianza, ¿o no? Sí, tiene importantes carteles por todos lados, pero sin traza de la reputación no es muy buena. Ok. Gonza, mostremos los carteles. ¿Querés vender o comprar tu auto? Podés ir a GTM o también, si querés lavar, arreglarlo, chapa y pintura, etcétera, etcétera, te brindamos ese servicio. ¿Ese cartel indica confianza? Gracias, Gonza. Bueno, uno ve ese cartel impresionante, espectacular y le dice, si tenés un cartel acá no podés desconfiar del concesionario, ¿o no? Y no, te da confianza. ¿Y qué es lo que te dicen a medida que vos vas reclamando? Me imagino que empezaste a reclamar. ¿Hace cuánto? ¿Un mes, mes y medio? No, todos los días desde que me enteré que el auto estaba vendido y me tenían que pagar, era mandar un mensaje el día lunes, entraba el pago, martes, miércoles, jueves, llega el viernes, la plata no está, se atrasó el banco y así todas las semanas. Vamos a ver si en este momento ellos siguen prometiendo entregar el dinero en determinada cantidad de tiempo. Por eso nuestro hombre X, que no es el tío, por supuesto, ¿no? Se dirige hacia el lugar, mirá. Buenas. ¿Coballero? Una consulta que tengo que hacer. Dele. Mi mujer quiere vender un Focus. Sí. De 2017, creo que es. Sí, viene con el auto, lo tasamos, quedamos de acuerdo con el valor, nos lo deja, en una semana se lo vendemos. Y cobra toda la plata junta. ¿Y cuánto tiempo eso después de la venta? La realidad es de que si va financiado, la operación, hasta que el banco liquida y todo, tenemos en 15 días. Si me lo trae el sábado, el sábado que viene está vendido. Listo, perfecto. Así de simple. ¿Cómo lo cobra ella? No, ella lo va a cobrar todo en un pago. ¿No importa cómo lo pague el comprador? Al cual. Ah, listo, listo. Yo le estoy pidiendo, porque el comprador va a venir con el 50% efectivo y el otro 50% se lo voy a financiar. El banco tiene que enviarme el dinero para que yo se lo dé a ustedes. Claro, claro, claro. Entonces, por eso es que tarda. Sí, sí, está bien. Bueno, llegó 15 días. 15 días. Está perfecto. 15 días y lo tiene resuelto. Listo. Obaldo, gracias. Dale, gracias. Evidentemente, siguen prometiendo. ¿A vos te dijeron 15 días? 20 días hábiles. Bueno, nosotros nos dicen 15 días, ¿no? Claro, por ahí entre hábiles y no hábiles son 20, son 15. Pero lo cierto es que te prometen 15 días para que vos tengas el dinero acordado, la plata. Sí, pero un periodo. Siempre hay que darle el derecho a réplica en estos casos a la otra parte. Así que vayamos para allá. ¿Por qué la corrida? ¿Pero por qué el correr? ¿Qué pasó? ¿Podríamos salir por esta puerta? Porque aquella está cerrada. Me estoy grabando y te rompo toda la cámara, te lo juro. ¿Cómo? ¿Lo podés repetir? ¿Está abierto? ¿Paso? Dale, dale. ¿Qué tal? No, por acá. ¿Qué tal? Ah, pero hay un montón de autos acá para vender y para que te devuelvan el dinero, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo creo que puede haber habido una confusión. Espere, espere, que no se nos vayan. ¿Por qué se van? Perdón, buen día. ¿Por qué la corrida? ¿Pero por qué el correr? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por acá ves? ¿Qué agresión? ¿Cómo desaparecieron todos? ¿Qué pasó? Para correr son rápidos. Para correr son más rápidos que un auto de Fórmula 1. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, se pone la gorra. Fíjate que lo practican igual, ¿no? Porque entramos y desaparecieron todos. ¿Y por qué digo que lo practican? Porque hay una cinta para correr, ¿ves? Acá practican todo el día. Che, cuando viene alguien a reclamar, corran para todos lados. Enciérrense en donde sea. Fíjate, es un taller esto, mirá. Tienen un taller ahí. Acá te dicen, somos tu próximo auto. GTM. Igual tienen autos bastante cansados, te digo, ¿eh? Se te ve el aire a la goma, ¿eh? Ah, está cerrada. Tiene huella dactilar, ¿no? Sí. Hola. Permiso. Buen día. Como que está todo desierto, ¿no? Está acá. Ah, acá está el señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muchísimo gusto. Muchas gracias por atendernos. Acá venimos con la señorita para que ustedes tengan el derecho a réplica y ver cómo hacen para pagarle el auto, señor. Esto es todo raro, mirá, ¿ves? Acá no atiende nadie, ¿no? Siempre que uno ve el trasfondo de un negocio, se da cuenta si hay suciedad en las manos o no. Acá está el directorio. Acá está la oficina. Buen día. ¿Qué pasó? ¿Se rajaron todos? Acá se vuelve a cubrir con una gorra. ¿Podría llamar al responsable? ¿La cerraron con llave? Sí, la cerraron con llave. Tío, vino compañero y la dejaron cerrada. Señor, ¿podemos salir por este lugar? Señor. ¿Podríamos salir por esta puerta? Porque aquella está cerrada. Me estoy grabando y te rompo toda la cámara, te lo juro. ¿Cómo? ¿Lo podés repetir? ¿Lo podés repetir? ¿Puedés repetir eso? ¿Escuchaste, no? Encima la agresividad. Si se ir grabando, te rompo toda la cámara. Eso es lo que acaba de decir. ¿Cómo es su nombre, señor? Señor, vos fíjate, si así tratan a un medio periodístico donde hay una cámara prendida, ¿cómo te pueden tratar a vos, no? No, no te imaginás. Increíble. Y aparte no está ni siquiera el responsable, porque este es un patotero, ¿entendés? Un matón que mandan simplemente para que no se abra la puerta. Es la primera vez que nosotros tenemos que llamar al 911 porque vamos a comprobar, ¿no? Que la puerta está cerrada. La de ahí y esta puerta de acá. De ahí, fíjate, mirá. Cerrado con llave. ¿Qué tal? ¿Nos podría abrir la puerta? ¿Habría alguien responsable para ver si podemos atender a la señorita? Dale, vamos. Perfecto. ¿Usted es de la comisaría? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Quiénes se van a quedar? ¿Quiénes tienen el problema? Ella es la damnificada. Bueno. Ella es la damnificada. Ok. Se queda la damnificada y la atienden a ella, ¿ok? Nosotros esperamos a... ¿Pero, por favor, puede ser con respeto? Totalmente. ¿Sí? Los que llamamos por la amenaza del señor lo fuimos nosotros, ¿ok? Cuando alguien llama porque se siente amenazado, y agredido y privado de la libertad por el mismísimo señor, tenemos todo el derecho del mundo. Primero que usted nos atienda bien. Primero también a que nos atienda con respeto, ¿ok? Porque acá los delincuentes no somos nosotros, ¿ok? Perfecto, muy bien. Y usted está para tratar de que a la gente... Lo mismo que se retire del lugar, pero yo hablo con la damnificada. Ok, ¿pero usted es la dueña del lugar? Yo no soy, pero estoy hablando con la persona. ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? ¿Quién llamó? Nosotros. ¿Usted llamó? No, y nosotros también. La producción de mi programa. Yo les invito a que se retiren. ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? Yo soy policía, ¿cómo me ve? Usted es policía, pero no está identificada. No falta respeto, sí. Si usted es policía, debería estar identificada como tal. Bueno. ¿Cómo es su nombre? Lo invito a que se retiren. ¿Cómo es su nombre? Yo voy a hablar con la damnificada. ¿Cómo es su nombre? Lo invito a que se retiren. ¿Cómo es su nombre? Lo invito a que se retiren. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre y su cargo? ¿Cómo, señor? Somos todos damnificados porque estamos encerrados. Todos. Pero somos todos damnificados porque quedamos encerrados. ¿Tiene ese problema que tuvo con el vehículo? Con el vehículo yo, pero al señor lo agredieron, lo amenazaron. Está bien. Vamos a solucionar un tema a la vez. Primero vamos a hablar con usted. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Yo mientras hablo con la policía, que está identificada, ¿ok? Yo no sé si usted es policía o qué, porque no está identificada por el momento. Disculpe la duda, ¿no? Es policía, pero es seguridad acá. Trabaja acá adentro. ¿Para hacer una consulta? ¿No me puede asesorar nadie acá? No, porque allá están todos los vendedores y todos los autos. Ah, es policía y seguridad este lugar, en donde evidentemente a la gente no le cumple con lo pactado. Es raro, ¿no? Una policía, seguridad de este lugar. Es como que parece que se conocen todos, ¿no? Y la gente pasa por acá, porque esto es una fachada impresionante, ¿no? ¿Vos qué tenés que ver con la compañía? Yo alguna vez vine por una vacante de trabajo y justamente no quise acceder a la misma. ¿Por qué? Porque vi cosas que no me gustaron. ¿Qué cosas, por ejemplo? La forma de trabajar era... Tengo un poco de experiencia en el rubro y no era la mejor. ¿Vendiste un auto? No, justo venía... ¿Ah, venías a vender? Sí. Yo no puedo decir nada, pero... Me pego la vuelta, entonces. Yo no te digo ni blanco ni negro. Sí. Pero por algo nosotros estamos acá. No, entonces me voy a la mierda. Yo traía esta para... ¿Para vender? Sí. O sea, me hizo tu cara, me hice todo, así que... Mirá, mirá lo que te digo. Atención, atención, porque después de una larga discusión, ha aparecido una papeleta. Un compromiso de pago donde dice que mañana, supuestamente, nos van a abonar el valor del auto. En Avellaneda, el 27 de junio, la empresa GT Carces RL se compromete a abonar la dedicación final de la consigna por el vehículo Focus 5 Puertas, Dominio, por el valor de 8.132.523 pesos. En el día de mañana, supuestamente, se comprometen a pagarlo. Bueno, perfecto. Cortamos acá y recemos hasta mañana. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Algo hemos logrado o no? Bastante. Bastante. Ya hay un compromiso de pago. Una pequeña recomendación para aquellos que quieran comprar un auto, que quieran vender un auto, que no se coman el cuento del tío. Los carteles, los carteles, el tío dice la verdad.